Hola gente de la comunidad, hoy vamos a quitar la contraseña olvidada de bloqueo de pantalla a un celular marca LG, el modelo es el LG K9 Este procedimiento gente para poderlo desbloquear lo que tienen que hacer primero es apagar el teléfono y aquí es necesario resetear el teléfono para poder desbloquear el teléfono y este método conlleva el borrado de todo el teléfono y por ende de toda su información, no hay otra forma de poderlo desbloquear del pin, contraseña o patrón sin que pierdan su información se tiene que borrar porque se tiene que borrar, no hay otro método, lo que tienen que hacer primero, repito, tiene que estar apagar el teléfono 100% vamos a continuar, con el botón de bajar volumen lo vamos a presionar sin soltarlo enseguida presionamos el botón de encendido sin soltarlo y cuando se vea el obotipo del LG, soltamos solamente el botón de encendido y rápidamente lo volvamos a presionar sin soltarlo aparece, soltamos botones, aparece este pequeño menú, con el botón de bajar volumen bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de encendido aquí bajamos a la palabra Yes y vamos a tocar botón de encendido en unos segundos el teléfono se va a apagar y se va a borrar completamente en automático quedando como nuevo, cuando vuelva a encender ustedes se darán cuenta que ya no tiene pin, contraseña o patrón o depende de lo que le hayan establecido, ya que ya lo hemos eliminado bueno gente, si les fue de utilidad este video tutorial, no olviden darle un like al video así mismo les invito a suscribirse a mi canal, saludos a todos y hasta la próxima